Buen día a todos los medios presentes, gracias por la amabilidad de poder estar en este momento que creo que son momentos muy importantes para el pueblo de Salto. Hay algunas consideraciones que yo adelanté en el día de ayer a algún medio local que fue la venida a este pueblo de una paciente de San Pedro ayer se comunicó en el día de la tarde alrededor de las 17 horas el director de la región sanitaria, Walter Martínez, Catata Martínez avisándome que San Pedro estaba totalmente saturado y que una persona de San Pedro femenina de 58 años iba a venir a nuestra localidad la cual fue recibida. Esta persona, después de comunicarme en el día de hoy con la doctora Mirna Rebotaro me dice que es una persona obesa una persona obesa, una persona con diabetes por lo cual fue internada en la sala de terapia intensiva nosotros estamos dispuestos, como dijimos, a recibir la persona que sea necesaria siempre y cuando la situación en Salto esté bien. Lamentablemente en Salto se nos ha complicado diría yo, y creo que alguno me lo dijo en algún momento que estamos sentados en un polvorín ¿por qué digo en un polvorín? porque ayer se reportaron alrededor de 135 personas de las 135 personas que presentaban síntomas al menos 28 eran positivos tal vez así que en el día de hoy con el reporte epidemiológico que me da la doctora Rebotaro tenemos 147 personas activas lo que sí es de notar que tenemos casos positivos teníamos el día 17 de mayo 126 personas activas y hoy tenemos 147 y de personas en estudio que teníamos 64 hoy tenemos 113 es decir que la situación y de personas aisladas que teníamos 243 hoy estamos en 307 es decir que la situación tiende a complicarse de una manera importante por eso en el día de hoy hemos decidido habilitar un nuevo ALA que es donde están los consultorios externos que va a ser el ALA 3 en el cual va a costar que va a ser exclusivamente para COVID esta ALA 3 va a tener una disponibilidad de 15 camas por el momento han quedado habilitadas 12 de estas 15 camas y decirles que en el hospital estamos aún en una situación que está el 80% de las camas ocupadas yo paso a reseñar esto que me parece que es importante porque en el ALA 1 que es totalmente de COVID de 28 camas que tiene hay 26 ocupadas solamente quedan 2 camas en el ALA 2 cerra la ventana si querés haceme el favor en el ALA 2 quedan 9 camas el ALA 2 no es de COVID pero quedan 9 camas y hay 2 de pediatría el ALA 3 es la que nombré recién y en la unidad de terapia interseva y ocupadas 2 camas de las 5 que tenemos después tenemos 2 camas de observación en la guardia y con respiradores tenemos 11 respiradores y 2 cicladores es decir que estamos relativamente con los respiradores y con los cicladores estamos bien pero la situación tiende a complicarse y si nosotros no ponemos algo de colaboración con todo esto vamos a entrar en saturación como entraron los pueblos vecinos está saturado el hospital regional de Pergamino está saturado el hospital regional de Junín está saturado Carmen de Areco aunque a pesar de que en el día de ayer cuando se hizo cuando se repartieron algunos de los pacientes Carmen de Areco creo que recibió 2 Salto recibió 1 San Nicolás 1 o 2 es decir que ya se están mandando pacientes con COVID a otras localidades yo lo que digo y lo que dije siempre esto es cumpliendo con los protocolos necesarios que nosotros bajo ningún punto de vista íbamos a dejar un paciente en la calle y es lo que estamos haciendo lamento decirles pero no tenemos ninguna otra posibilidad y la posibilidad que tenemos es poder trabajar en conjunto decirle al pueblo de Salto de nuestra preocupación ya es más que preocupación lo que tenemos porque nunca hemos estado viviendo una situación como esta hay una cosa que sí merece hacer notar que los consultorios van a a trabajar igual y esto lo quiero hacer notar porque ya está en algún medio de prensa está pero cardiología va a trabajar lunes, martes jueves y viernes en el SIC y día miércoles en el hospital local neurología va a trabajar en la sala de barrio Alonso neumonología va a trabajar el día viernes en el barrio Retiro odontología y clínica va a trabajar en los CAC que en los centros de atención primaria por orden de llegada y pediatría urología cirugía traumatología higiene ecología y obstetricia van a trabajar en el hospital local como ya dije los reportados en el día de ayer que nos llamó poderosa la mente la atención fueron 135 que fue una locura y yo haría una reflexión con todo esto una reflexión fundamentalmente al pueblo de Salto si no colabora el pueblo de Salto y yo voy a decir a dónde pienso que tiene que colaborar porque hay cosas que sí me parece que son importantes nosotros estamos muy de acuerdo con las clases presenciales lo que no estamos de acuerdo que después de las clases presenciales alguna madre que sabemos que es así se lleve uno dos tres chicos o se lleve algún chico a su casa porque eso nosotros creemos que es una fuente de contagio yo no estoy seguro si es así pero sigamos con las clases presenciales y después que termine la clase que cada que cada chico se vaya a su casa con eso estamos muy preocupados y yo no sé cómo lo vamos a solucionar si no lo solucionan los padres de la mejor manera posible otra cosa que sí me preocupa el horario el horario de comercio el horario de comercio yo no quisiera volver a la fase 3 porque la fase 3 implica el cierre a las 11 de la noche y nosotros estamos trabajando libremente con una buena digamos con una ejemplar actitud de los distintos comerciantes de la noche que están cerrando a las 12 de la noche y en la cual no tenemos ningún problema si los comerciantes colaboran como están colaborando lo que nosotros pedimos es que la otra parte del pueblo que es la que no va a los comercios que colabore también ¿por qué digo esto? digo esto porque en el día sábado se desbarataron tres fiestas clandestinas una de las fiestas muy llamativas fue con 120 personas por supuesto a esta persona fue sábado 16 con esta fiesta de 120 personas nosotros vamos a actuar en consecuencia vamos a aplicar el artículo 205 del código penal y vamos a cubrir vamos a ser inflexibles con la multa vamos a cobrar la multa correspondiente acá decirle a estas personas que están yo creo que están atentando contra el pueblo de Salto que no hay ninguna posibilidad de nada y el que dice que vamos a ser débiles no vamos a ser débiles ya lo demostramos con un boliche nocturno que no cumplió como tenía que cumplir y acá vamos a seguir cumpliendo de la misma manera vamos a tratar en la medida de las posibilidades de actuar lo más rigurosamente posible esto con respecto a la fiesta clandestina otra cosa que sí me preocupa enormemente es el fútbol infantil no el fútbol porque sí porque está al aire libre sino la situación de los padres la juntada de los padres con los chicos etcétera si es que hay si es que hay esta juntada nosotros de alguna manera no estamos de acuerdo que sea así ya vamos a poner si hay alguna restricción más o con la provincia que nos está monitoreando permanentemente ya vamos a actuar en consecuencia pero yo creo que antes de actuar en consecuencia lo que tenemos que hacer es cuidarnos ¿qué significa cuidarnos? todo lo que ya sabemos todo lo que ya sabemos pero aparte de todo lo que ya sabemos decirle a los padres que colaboren decirle al vecino de Salto que colaboren porque vamos a entrar si tenemos ahora casi el 80% de saturación de camas no va a haber ninguna otra posibilidad que cerrar y entrar en fase 3 y entrar en fase 3 significa una serie de problemas que en este momento no lo tenemos y que los comerciantes en Salto sobre todo los de la noche están trabajando libremente así que un poco es esto lo que agrego alguna cosa más para que lo sepan y que es importante se está vacunando en este momento se está vacunando con la Spune 1 son 312 creo que se va a vacunar en el día según alguna de las principales colaboradoras me refiero a Julieta Barrio que mucho le agradezco están trabajando hoy mañana y pasado pero quiero decirle que hay una cantidad de inscritos de 13.198 para vacunarse hay vacunados 9.110 una primera dosis de 6.392 y una segunda dosis de 2.718 y la dosis aplicada a mayores de 60 años es de 4.667 estos son números de hoy a la mañana es decir que un poco la comunidad valore el esfuerzo que estamos haciendo y decirle a la comunidad que estamos tremendamente preocupados yo no puedo hablar de cepas sé que en Pergamino está ahí está la cepa Manaos el grado de contagio que tiene Pergamino es asombroso yo no sé la cepa que hay en Salto porque no lo hemos medido todavía pero les quiero decir que el contagio viene de una manera si ayer fueron 135 casos esto viene en ascendencia decirles que en el día de ayer en la Nación hubo 28.000 infracción decirles que la provincia de Buenos Aires tuvo 8.900 decirles que Cava sigue y hago una mención a esto que Cava tuvo 2.400 2.500 casos es decir que no ha bajado absolutamente nada y cosas que han dicho por eso no hay que escuprir para arriba cada cosa que se han dicho y que ahora están preocupados viendo donde es el contagio que un poco es lo que yo estaba diciendo aquí que evidentemente están viendo cómo manejan las clases presenciales esta es un poco la situación yo creo que en algún momento alguno se va a extender un poco más no sé si me estaré olvidando de alguno de alguna cosa pero esta es mi preocupación transmitírsela al pueblo de Salto y decirle que colabore ya que los comerciantes de la noche están colaborando fundamentalmente las fiestas clandestinas hago mención a esto porque hay algún pícaro que se cree con influencias municipales que no la va a tener y que vamos a actuar en consecuencia y vamos a actuar vamos a ser muy duros vamos a ser muy duros porque esto va en desmedro estas personas que hacen las fiestas clandestinas que piensen que el derecho de ellos termina cuando empieza el derecho de nosotros y el derecho de nosotros es el derecho de todos de aquellos que quieren trabajar que quieren colaborar y que tienen determinada hora para poder estar en buenas condiciones decirles también que lo que se ha me había olvidado pero lo que se ha prohibido durante un tiempo bastante largo en el cual no tenemos fecha de retorno todavía es el karting el ciclismo y las motos eso por el momento no van a estar presentes en salto para evitar cualquier contagio externo eso no va a estar presente en salto pedirle a estos chicos que lo han aceptado todo de muy buena manera que nos den una manito porque vuelvo a repetir todos estamos muy preocupados y fundamentalmente decirle a los padres si quieren clases presenciales no hay problema pero que se lleven su hijo a la casa que no lleven el vecino el amiguito etcétera ya ahora me voy a volver retirativo con los mismos temas usar barbijo el distanciamiento y alcohol en jefe esto es un poco lo que les quería transmitir porque la preocupación existe estamos trabajando mañana tarde y noche no hay descanso en esto hemos tenido logros importantes el tomógrafo está habilitado y está funcionando a full tenganlo presente la clínica tiene también en la clínica me olvidé el reporte de la clínica hay 8 internados por COVID en la clínica también las camas de terapia intensiva de la clínica están al 80% y la ocupación de camas es 20 sobre 32 es decir que la clínica está llegando a un grado de saturación también colaboremos juntemos no dialoguemos y veamos qué podemos hacer en conjunto para salvar este querido pueblo le quería hacer una pregunta para el 98.9 teniendo en cuenta la cantidad de números que se van alzando en este nuevo reporte entonces vamos a seguir igual permitiendo que la gente de afuera por supuesto quien tenga que recibir una cama venga a nuestra ciudad no lo sabemos eso lo que me dijo el director del hospital que no tenía no me dio una respuesta que fue tajante mandamos esta persona no vamos a mandar más yo no sé si es así o no es así por el momento creo en el en el director de la región sanitaria por ahora hemos recibido esta persona por ahora nosotros somos uno de los privilegiados que tenemos camas aunque nosotros pensamos y tenemos que ser solidarios con nuestro vecino nosotros tenemos nuestro pueblo que en algún momento puede llegar a necesitar estas camas siempre es el mismo siempre es el mismo van a llegar con los con los girones cuando estamos cansados pero el personal de salud siempre es el mismo me preocupa tanto el personal de salud como aquellos acá tengo presente un poco el coordinador de todos aquellos que están haciendo el seguimiento el seguimiento yo creo que es importante y ayer si no me equivoco quedaron 50 casos sin sin poder haber sido avisados ¿no? entrevistados porque no tuvimos la cantidad de gente suficiente para poder entrevistarlos y para saber en qué condiciones estaban ante un cúmulo de 135 casos ha quedado gente sin poder saber en qué condiciones estaba esto fue importante y que se agregaron que no se está mal en las que ustedes en las que ustedes están tratando hasta los que se agregaron sí fundamentalmente enfermeras que hemos reforzado con tres enfermeras más de las cuales si hace falta alguna enfermera más la vamos a poner y los servicios están funcionando hemos reforzado traumatología había dos médicos de traumatología ahora hay cinco hemos reforzado hemos reforzado cirugía y estamos estamos adoleciendo que no se consigue gente esto quiero ser claro estamos buscando hemos sacado aviso en la unidad de terapia intensiva en la unidad de terapia intensiva hay algunos tenemos algunos claros que alguna alguna falencia no digo pero hay gente que todavía hay lugares que se pueden ocupar que no están ocupados ¿está vacunado el total del personal de salud? no sé no te puedo decir eso los que se han querido vacunar sí se vacunaron los que no se han querido vacunar que hay algunos médicos reticentes a la vacuna no se han vacunado esto es así pero nos hemos ofrecido a todo el personal de salud vacunas están llegando que se vacunen hay gente que está en un caso muy emblemático y lo voy a decir el caso de mi señora mi señora está anotada el 12 de febrero con 63 años y todavía no se vacunó aunque parezca mentira porque después dice que vacunamos a los políticos a las mujeres de los políticos a los hijos de los políticos mi hijo tampoco Camilo tampoco se vacunó es decir que en este momento estamos haciendo lo que yo sé estamos haciendo la ley pareja aunque si me preocupa que mi señora no esté vacunada pero lo tengo que decir porque es una realidad los médicos que se han querido vacunar se han vacunado los que no se quisieron vacunar que hay algunos emblemáticos que no se quieren vacunar se vacunaron Intendente ayer la región sanitaria y el gobierno de San Pedro daban a conocer que se había detectado la cepa británica allí bueno teniendo en cuenta de que una sanpedrina fue trasladada al hospital de Salto se extreman los cuidados se hacen otro tipo de estudios yo no puedo decir porque esta señora ha llegado en el día de ayer y en el día de hoy se la está ubicando como corresponde está en terapia intensiva supongo que conociendo a la doctora Mena Rebotaro y su sagacidad y su inteligencia supongo que se van a tomar las medidas necesarias yo no puedo decir si esta señora tiene la cepa británica o no pero estamos en la medida de las posibilidades de hacer todo lo que tengamos que hacer ¿no? ¿Saldo va a continuar de momento en fase 4 Intendente? Nosotros estamos en fase 4 estamos previendo ya ante este caso que no creo que quede así sino que se van a seguir manifestando casos y lo que llama la atención es el grado de contagio que tenemos que es mucho estamos previendo algunas restricciones para el futuro porque no descartamos pasar a fase 3 es decir que por eso le estamos diciendo aquellos que no sé si cabe la palabra que boicotean que boicotean con fiestas clandestinas y con cosas que no se tienen que hacer que lo que no queremos es que pasara a fase 3 porque vamos a perjudicar a muchos vecinos de Salto Intendente una pregunta más usted habla de que en un futuro se podría pasar a fase 3 ¿a qué cantidad de contagios tiene que llegar de forma activa no lo sé eso lo evalúa lo evalúan las altas autoridades del comité de crisis del ministerio de salud y ellos no lo indican de todas maneras nosotros vamos a tomar ¿ustedes no pueden tomar una determinación cuando llegan a una X partida de la pandemia? no, yo puedo yo puedo tomar alguna determinación y si sigue esto así la voy a tomar en fase 4 para tratar de no salir de la fase porque hay cosas quiero aclarar que estamos funcionando bien y que la fase 4 y la fase 3 lo va a perjudicar en el caso gimnasio los gimnasios están funcionando no tenemos problemas los gimnasios no tenemos contagios o creemos no tener contagios es decir que eso en la fase 3 también se nos complica es decir que lo que queremos es que que todos trabajemos y empieza una situación de ida y vuelta y de pelea y de rezongo a lo mejor con justa razón de ello lo que nosotros vamos a tratar es de hacer cumplir la ley y nada más que eso pero bueno nosotros hacemos centros en este momento en las fiestas clandestinas y hacemos centros el horario es bueno y la circulación en salto termina temprano por lo que me indican nuestros inspectores y se había desmadrado y no se había desmadrado con fiestas clandestinas a pesar de que este sábado sí la tuvimos tuvimos tres una grande de 120 personas otra más chica y otra y otra menos significativa tuvimos tres fiestas clandestinas sobre una de ellas vamos a actuar en consecuencia y sobre la otra también están hechas las actas incluso el que hace esta fiesta clandestina es infractor y vamos a tomar alguna medida más con eso con todo el dolor del alma tuvo ya otras infracciones es decir que tiene antecedentes yo no sé si hay algo por detrás en lo cual yo no alcanzo a visualizar pero supongo por alguno de los participantes que van a la fiesta que hay cierto grado de maldad al hacer esta fiesta porque sabe que está perjudicando a todo el pueblo perjudica a los comerciantes perjudica a las clases presenciales y se acaba está hablando de clases virtuales nosotros no sé hasta donde vamos a llegar y yo no quiero que las clases los chicos presencien las clases y no va a poder ser así entonces le pediría a esta gente de muy buena de muy buena forma que traten de parar con estas con estas cosas que no se deben hacer ¿eh? No, intenté consultarle imagino que usted ha dialogado con el juez de falta César de Mántova ¿qué sanción se evalúa para el organizador de esta fiesta con más de 120 personas? Yo lo dije acá yo lo dije acá ya te voy a dar la multa más importante la multa la más alta y aparte de la multa más alta que se puede aplicar vamos a aplicar la inflación al artículo 205 del código penal va a haber una denuncia penal violando las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia así como la inflación al artículo 239 por delito a la desobediencia así que vamos a aplicar todo el código que tengamos que aplicar no tenemos compromiso de ser que eso lo vamos a aplicar con el código penal Gracias por ver el video.